Hola chicos, yo soy Karin, su profesora de español de idiomaPro.com y hoy tenemos una lección llena de color. Vamos a aprender los colores en español. ¡Vamos! Bueno mis queridos, ¿recuerdan nuestra lección sobre los adjetivos? En esa lección aprendimos que al final de un adjetivo cambia dependiendo del género del sustantivo. Este cambio también pasa con los colores. Nuestro primer color es amarillo. El pájaro es amarillo. La flor es amarilla. ¿Viste que cuando tenemos un sustantivo femenino decimos amarilla con una A al final? Esto también pasa con el color rojo. El auto es rojo. La fresa es roja. Nuestro tercer color es azul. El pantalón es azul. La mariposa es azul. Con el color azul no cambia de forma. La forma masculina y femenina son iguales. Esto también pasa con el color verde. El árbol es verde. La estatua es verde. Verde no cambia de forma. Nuestro próximo color es naranjo. El zorro es naranjo. La pelota es naranja. Morado. Este diablito es morado. Esta bola de cristal es morada. Rosado. El cerdo es rosado. La camiseta es rosada. Gris. El tiburón es gris. La cámara es gris. Café o marrón. El oso es café. La puerta es café. Blanco. El conejo es blanco. La nube es blanca. negro. El gorro es negro. La araña es negra. Si estamos hablando de un objeto plural, también tenemos que hacer el color plural. Por ejemplo, si el color termina en una vocal, añadimos S. Si el color termina en una consonante, añadimos una ES. Ahora repasemos. Vamos a hacer una prueba y tú tienes que decir el color de cada objeto. ¿Qué color es el pájaro? El pájaro es amarillo. ¿Qué color es la camiseta? La camiseta es rosada. La camiseta es rosada. ¿Qué color es el árbol? El árbol es verde. ¿Qué color son estos conejos? Estos conejos son blancos. ¿Qué color son estas pelotas? Estas pelotas son naranjas. ¿Qué color son estas mariposas? Estas mariposas son azules. Bueno chicos, ¿cómo les salió la prueba? Déjanos un comentario abajo con tu anotación. También en los comentarios pueden hacernos cualquier pregunta que tengan sobre cómo usar los colores en español. Espero que la lección ha sido divertida y les haya añadido un poco de color a sus estudios en español. Nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!